Si quieres vivir la vida busca siempre la verdad búscala y no te detengas y así entonces la hallarás busca no desmayes, andas sin parar busca siempre la verdad y cuando la encuentres ala a los demás y serás feliz no permitas que la mentira se descle con la verdad es lo que hace el enemigo para poderte atrapar busca no desmayes, andas sin parar busca siempre la verdad y cuando la encuentres ala a los demás y serás feliz no te engañes con teorías que los hombres dan la verdad no es de este mundo pero en el encontrarás busca no desmayes, andas sin parar busca siempre la verdad y cuando la encuentres ala a los demás y serás feliz y serás feliz y serás feliz